¡Vamos! ¡Vamos! Esta vez lo he pillado Jejeje Vale, vamos a ver que está fumigando aquel Voy a coger el trípode mejor ¡Vamos! 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 Rodeándome, colega Genobroma Dándome la vuelta, compi ¡Vamos! 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 A ver si dan otra vuelta A ver si dan otra vuelta Mira, veis Va llegando aquí Y se va deshaciendo Mira, se va desprendiendo eso Que es lo que está entrando Yo estoy apuntando para allá Desde luego Estaba apuntando para acá Luego para allá Ahora para allá Para acá Pero esto es destrozado Esto que está entrando Es como vapor Eso da calor Eso da calor Es más o menos como ¡Iro! ¡Hostia! Pero es que mira Aquí lo desvían para afuera Y esto Entra destrozado Y aquí veis Lo están tirando para afuera Desde aquí adentro Todo esto Todo esto Todo esto está metido Como una especie de burbuja Y va Y van Lo que entra Se transforma En lo contrario Y lo que Y lo que intenta entrar También lo van desviando Para afuera ¿Veis? Es más o menos Lo que puedo sacar Como conclusión De aquí Yo estoy moviendo El clubaste Y todo rollo ese Pero que va No hay cojones De meter esto bueno Le tengo que echar sal Al agua Que no No tiene Que parece una tontería Pero transforma Al agua Es más conductiva Y es mejor Almacena más orgón Vamos a intentar Es que mirad Como Como hay Como una especie De barrera aquí Y aquí otra Que es la que Choca Y entra Esto transmutado De aquí Que ya está frecuenciado Que se ve como Como eso Como de un imán Veis Como se va evaporando De ahí Venga Vamos allá Veis Se va evaporando Como aquí Mira veis Aquí choca Y rebota esto Para atrás Pi 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 Ahí tiene la barrera energética Como la podemos ver Pues no tengo ni idea Calidad del aire Vamos a ver lo de Esto Es aquí Pero no Por cierto La telaraña Que se veía aquí Inmenza Ya no se ve Se ve un poco Pero no se ve tanto Es extraño Es extraño Y el grande Este si se ve todavía Bueno Pues No tengo ni idea No tengo ni idea Oh Y ahí no se ve nada Es que ni siquiera Me han atacado Ya ves Yo me he levantado hoy Malísimo Con el dolor de cabeza Yo digo Uff Y no tenía ni internet Y digo Uff Estos están pegando unos ataques Que me va a estallar la cabeza Pero que va Que va No hay nada Si es desde la Ah no Cuatro y media Espérate Es de la Desde las cinco y media Fue cuando me empezó A doler la cabeza Más o menos O sea A las cinco Aquí si se ve Algo A las cinco Fue más o menos Oh no Si estaban atocando Pues si Estaban atacando Veis Y pasó uno gordo Sobre esa hora Pues puede ser Que haya sido eso Lo que me ha puesto Toda la cabeza Que me iba a estallar la cabeza Por dios Que malito te pones Pues eso es Y esto veis Como pa 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 Frenando esto Que estaba por aquí Pero mirad este colega Que malito te pone Va Dios mío Destrozando todo eso Va destrozando 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 Aquí guau Irán así Destrozando Destrozando Aunque aquí Tiene que haber algo Aquí adentro Que es lo que hace Que esto Se evapore Es que ven Como lo tiran pa fuera todo Venga No No Solo